Sabes que soy valiente porque tengo tu recuerdo La muerte no me espanta, la muerte me acompaña Tu sabes que estaría por decirte que te quiero Mis armas no me fallan, soy fuerte en la batalla Por ti Por ti No, ya no tengo miedo de quien soy Las balas las llevo junto al corazón Cuando el camino es peligroso Yo sé que te acuerdas bien Sabes que soy valiente porque tengo tu recuerdo La muerte no me espanta, la muerte me acompaña Tu sabes que estaría por decirte que te quiero Mis armas no me fallan, soy fuerte en la batalla Por ti Por ti Por ti Por ti Tu sabes que estaría por decirte que te quiero Tu sabes que estaría por decirte que te quiero Que te quiero Eres esa luz que me hace pensar que todo es un juego Y en la batalla puedo apostar todo lo que tengo Déjame subir y estar junto a ti, juntos en el cielo Si pierdo hoy al menos sabré que te encuentro Sabes que soy valiente porque tengo tu recuerdo La muerte no me espanta, la muerte me acompaña Sabes que daría por decirte que te quiero Mis almas no me fallan, soy fuerte la batalla por ti Música 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 Música